Y digamos, al quinto día, la presidenta Dina Volvarte también se manifestó respecto a lo que es la crisis en Venezuela. Exacto. Se le pedía, ¿no, Carlos? Que dijera algo. Otros presidentes se pronunciaron, como es el caso de Gord. Adrián Cien dijo inicialmente que ella no iba a declarar ni iba a emitir la opinión, que ya con lo que había dicho el canciller Bastavis. Era suficiente. Pero ella habló. Vamos a ver qué dijo. La política exterior peruana ha estado firmemente alineada con estos principios, promoviendo la democracia y defendiendo los derechos humanos, tanto dentro como fuera de nuestra nación. Un claro ejemplo de nuestro compromiso con estos valores es nuestra firme postura frente al fraude electoral en Venezuela. El Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha condenado enérgicamente en el proceso electoral venezolano. Destacando la falta de transparencia y la manipulación de los resultados. Hemos emitido comunicados oficiales denunciando estas injusticias y reafirmando nuestro compromiso con la democracia y los derechos humanos. Nuestro apoyo se ha extendido también a los líderes allá en el hermano país de Venezuela. Acá no importa si es derecha o es izquierda. Acá lo que impere es el respeto. El respeto, aquella voluntad que cada ciudadano venezolano en esa fiesta democrática, el 28 de julio pasado, han ido a emitir su voto de confianza para poder determinar en un nuevo periodo de gobierno a su presidente. Ese respeto es el que exigimos a Venezuela para que podamos entendernos en ese mundo multilateralista sin imponer ideologías, solo imponer el derecho del pueblo y que se respete aquella voluntad emitida en cada urna y en cada voto aquel 28 de julio. Pero también en foros internacionales, como la OEA y como lo ha dicho nuestro canciller y las Naciones Unidas, hemos abogado por una solución pacífica y democrática a la crisis de este país, hermano. Apoyando resoluciones que buscan presionar al régimen para que respete, respete los principios democráticos. Se pronunció finalmente, no solo fue el canciller quien ha sostenido este discurso durante los últimos cinco días, sino que en el marco de la celebración del aniversario 203 de la cancillería, la presidenta también habló al respecto. Sí, lo dijo claramente, no fraude, alineándose con lo que declaró ante la OEA el canciller González Solachea. Y nuevamente hablando del respaldo a Edmundo González como vencedor de las últimas elecciones en Venezuela. Pero hay más, Javier González Solachea, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, quien estuvo justamente ante la OEA, que tuvo un discurso que fue bastante polémico, respaldado por unos, rechazado por otros, hay que decirlo, volvió y también habló justamente de los entretelones, del detrás de lo que fue esta reunión, que no logró tener los votos necesarios para presentar un documento, un oficio, en el que se solicite, pues, que se demuestren las actas. Vamos a ver qué dijo. Tras dos días de negociación, hubo consenso de los 18 votos necesarios para poder aprobar el proyecto de resolución sobre las elecciones de Venezuela, que esas dos horas que habíamos estado en reunión, habían tenido por objeto frustrar los 18 votos para que se mantuviera el consenso. Dos horas de franca discusión en la que el presidente de la conferencia persuadió, perdón, intentó persuadir, bajo todo tipo de argumentos, que adoptáramos esta resolución borrando de un solo plumazo el artículo 2 a Cápice B. Y es absolutamente falso que grité, amenacé o golpeé la mesa. Hablé con voz enérgica. Hablé con voz enérgica. Pero sí golpeó la mesa. Sí, en un momento lo hizo. Pero él lo ha rechazado. Pero bueno, esa fue la explicación, digamos, a la polémica presentación de González Oleche ante la OEA, ¿no? Exacto. Donde, digamos, el discurso tiene mucho que ver con el trabajo diplomático, de respeto, no el tema, digamos, de entrañas, de emociones, que se juega justamente en estas mesas. Así que, hay que decirlo, el canciller sí como que se fue en ese sentido, ¿no? Sí, se puso un poco en plan de hincha, ¿no? Exacto. Y debió estar un poquito más en control de la situación, quizás. Como se trabaja diplomáticamente. Pero de alguna forma quedó explicita la posición del Perú respecto a lo que viene pasando en Venezuela, ¿no? Exacto. Y bueno, de esa manera nosotros pues les brindamos el panorama de lo que viene sucediendo en Venezuela, de las conversaciones que se hablan, de un tema geopolítico, de cómo poder intervenir desde ambos sentidos, de los que están a favor y en contra de Nicolás Maduro, ¿no? Sí, claro. Hay que ver cómo evoluciona también el tema de esta reunión propuesta por Colombia, Brasil y México. Ver si esto llega a algún punto y también ver si es que Maduro va a aceptar una vez que se conozcan las actas de forma total su derrota, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.